Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los problemas en las comunidades negras a menudo se identifican erróneamente como un problema cultural más que como un problema sistémico. Probablemente sepa que la esclavitud se abolió en el sur de los Estados Unidos durante la Guerra Civil. A pesar de este acontecimiento histórico, el presidente Lyndon B. Johnson, hablando casi 100 años después, dejó en claro que la libertad no basta y que, como resultado, todavía necesitamos igualdad. Bajo Johnson, se aprobó la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibía cualquier discriminación basada en la raza o el color. Sin embargo, hizo poco para aliviar los problemas, como la delincuencia y la pobreza, que seguían siendo generalizados en las comunidades afroamericanas. Una de las razones por las que estos problemas persisten es porque se atribuyen a debilidades culturales. Cuando el representante republicano Paul Ryan habla de las altas tasas de desempleo en las comunidades negras empobrecidas, lo llama un problema cultural. Ryan Sugiere que las personas de estas comunidades no están familiarizadas con el valor del trabajo. Cuando el presidente Obama habló sobre la violencia en los barrios de Chicago, sugirió que se debía a las malas decisiones tomadas por los jóvenes negros, y dijo, tenemos que ofrecer modelos de conducta más sólidos que el pandillero de la esquina. Esta forma de pensar centra el problema en los negros y su falta de disciplina, en lugar de reconocer las causas reales de la pobreza y la desigualdad en todo el país. También perpetúa la tergiversación de los negros como delincuentes perezosos que se oponen a la autoridad y la educación. Pero la verdad es que la pobreza negra se ha incorporado a la sociedad estadounidense desde los tiempos de la esclavitud, y este es el verdadero problema al que nos enfrentamos. La propia economía y la democracia sobre las que se construyó Estados Unidos se basaron en la esclavitud para apoyar a las industrias del algodón, el azúcar, el arroz y el tabaco del país. Y después de la abolición de la esclavitud y la lucha por los derechos civiles, el sufrimiento de los negros no llegó a su fin. Durante décadas de lucha económica, los negros han estado desempleados y subempleados, con viviendas inadecuadas y con una educación deficiente. Durante las administraciones de Nixon y Reagan, se recortaron los fondos de los programas de bienestar social, cuyos efectos siguen perjudicando a las comunidades negras en la actualidad. Como mostrarán los siguientes parpadeos, el racismo aún existe mucho después del movimiento de derechos civiles de la década de 1960. Y está alimentando un nuevo movimiento de liberación negra. Los políticos han difundido el falso mensaje de una sociedad daltónica para impulsar una agenda dañina. Sería un gran error pensar que cualquier proyecto de ley aprobado por el Congreso haría borrón, y cuenta nueva y convertiría a los Estados Unidos en una sociedad posracial. Pero esta es exactamente la imagen que algunas personas han intentado promover. En la década de 1970, los políticos comenzaron a llamar a Estados Unidos una nación daltónica, mientras que el racismo seguía dividiendo al país. Llamar a Estados Unidos daltónico es más que una simple negación del racismo que existe claramente. Esta frase también sirvió para un propósito más amplio, sentó las bases para una peligrosa agenda política diseñada para mantener a raya, a las comunidades negras. Decir que el racismo ya no es un problema en Estados Unidos implica que el racismo no puede ser la causa subyacente de las comunidades empobrecidas de Estados Unidos. Por lo tanto, la pobreza, la delincuencia y el desempleo deben ser el resultado de la cultura negra, y no algo que pueda resolverse mediante inversiones federales en programas de bienestar social. Esta era precisamente la lógica de la administración Nixon, que promulgó una serie de políticas económicas discriminatorias durante sus seis años en la Casa Blanca, a partir de 1969. Nixon llamó a Estados Unidos una sociedad libre y abierta como una forma de echar la culpa de cualquier pobreza o crimen que pudiera ocurrir al individuo y a sus malas decisiones. Quería dejar claro que estas cuestiones van más allá del alcance de las políticas económicas y sociales, por lo que las medidas se mejoran y siquiera valen la pena. Así que, en lugar de aumentar el gasto en asistencia social, Nixon aumentó las fuerzas policiales del país, en parte para asegurarse de que las comunidades negras se mantuvieran bajo control, y que cualquier manifestante siguiera en la cárcel. Así comenzó un legado perdurable de encarcelación en masa que ha perjudicado gravemente a la población negra de Estados Unidos. Si bien en la década de 1970 el gobierno atacaba a todas las organizaciones de izquierda con el aumento de sus fuerzas policiales, las comunidades negras rebeldes fueron las más afectadas. En un abrir y cerrar de ojos, veremos cómo el ascenso de una nueva élite negra en la década de 1980 no logró poner fin al encarcelamiento continuo de la población negra. A pesar de los avances de los políticos negros, no se ha producido un cambio real. Si le interesan los derechos civiles, puede recordar el 19 de abril de 2015, el día en que Freddie Gray, de 25 años, murió a causa de las heridas que sufrió tras ser arrestado, y golpeado brutalmente por agentes de policía de Baltimore. No había ninguna razón para esta trágica muerte, Gray no estaba armado ni era un criminal violento. Era un incidente muy conocido en el que la policía detuvo a un joven simplemente porque era negro y pobre. La muerte de Freddie Gray provocó una ola de protestas contra los líderes de la ciudad de Baltimore, muchos de los cuales son negros. De hecho, tanto el alcalde como el comisario de policía de la ciudad son negros. Lamentablemente, esto nos demuestra que, a pesar de que los afroamericanos han ganado presencia en los puestos más altos de la política estadounidense, el país sigue sin mejorar las condiciones de sus ciudadanos más pobres. Los negros han hecho Importantes avances en la política desde 1967, cuando Carl Stokes fue elegido alcalde de Cleveland, Ohio, y se convirtió en el primer alcalde negro de una importante ciudad de los Estados Unidos. Para la década de 1980, ciudades como Los Ángeles, Detroit, Chicago y Nueva York estarían dirigidas por alcaldes negros en un momento u otro. Luego, por supuesto, Barack Obama asumió el cargo de primer presidente negro del país en 2009. Y en 2015, había un total de 46 miembros negros en la Cámara de Representantes y dos senadores negros. Esto podría considerarse un progreso significativo, pero muchos han descubierto que el sistema sigue en su contra cuando se trata de ayudar a las comunidades negras. En la década de 1980, la administración Reagan recortó el presupuesto para los programas sociales, lo que dejó a todos los líderes municipales sin ayuda federal, y con pocas posibilidades de combatir la pobreza y el desempleo en los barrios negros. Los ciudadanos negros están tan hartos de los políticos negros como de los blancos. El sistema legal y judicial ha mantenido a los afroamericanos criminalizados. La decimotercera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos abolió la esclavitud en todo el país en 1865, pero los estados del sur buscaron otras formas de mantener a sus poblaciones negras en servidumbre. Muchos lugares aplicaron códigos negros, como el de la parroquia de St. Landry, en Luisiana, que establecía que todo negro debe estar al servicio regular de una persona blanca, o de lo contrario lo arrestarían. Si bien los códigos negros se prohibieron en 1866, la idea de restringir la libertad de la población negra perduraría. Gran parte del deseo de mantener a los negros entre rejas se debía al imperativo económico de encontrar mano de obra barata o, en este caso, gratuita. Y el arrendamiento de convictos se convirtió en el método legal para que esto sucediera. El arrendamiento de convictos era una forma de trabajo carcelario que permitía a los propietarios de plantaciones y otras empresas arrendar a los presos para que trabajaran como jornaleros. Como la economía del sur dependía de esas fuerzas laborales antes de la guerra, seguían dependiendo del arrendamiento de convictos. En 1898, las minas de carbón representaban el 73% de los ingresos totales de Alabama, y dependían del arrendamiento de convictos para mantener viva esta industria. A principios del siglo XX, la gran mayoría de los presos del sur eran negros. Y las cosas tampoco estaban mucho mejor en el resto de los Estados Unidos. Las comunidades negras seguían siendo objeto de una vigilancia policial desproporcionada, y seguían enfrentándose a un doble rasero por parte de los sistemas legal y judicial de los Estados Unidos. En Detroit, a principios del siglo XX, el procedimiento policial habitual consistía en detener a hombres negros, y retenerlos durante varios días mientras decidían si los acusaban o no de un delito. Mientras tanto, la policía habitualmente no ofrecía protección a alguna ala. Población negra, especialmente si estaba siendo atacada por personas blancas enfurecidas. Esta fue la situación en Chicago, en 1919, cuando un adolescente negro, Eugene Williams, fue asesinado por un racista blanco cuando Williams no cumplió con las normas de segregación en una playa local. Aunque la policía conocía la identidad del asesino, nunca se hizo ningún arresto. En 2015, USA Today examinó 70 comisarías de policía de los Estados Unidos, y descubrió que las personas negras siguen teniendo 10 veces más probabilidades de ser arrestadas que cualquier otra raza. Los continuos casos de violencia policial, y el fracaso del liderazgo negro iniciaron una nueva era de activismo. Muchas personas creían en los ideales de esperanza, y cambio que acompañaron la campaña electoral de Barack Obama, y su eventual victoria en las elecciones presidenciales de 2008. Por primera vez en la historia, el 64% de los votantes negros elegibles emitieron su voto, una participación sin precedentes. Sin embargo, el entusiasmo de esos votantes eventualmente se convertiría en desilusión, ya que la presidencia de Obama demostró ser incapaz de cambiar la violencia sistémica, y la desigualdad racial en los Estados Unidos. En 2009, tras la crisis financiera que afectó especialmente a las comunidades obreras negras, se hicieron evidentes las primeras señales de que los votantes estaban decepcionados. El nivel de desempleo de los trabajadores negros aumentó a más del 13%. Sin embargo, Obama aprobó el rescate de los bancos responsables. Los límites del Poder de Obama se hicieron aún más evidentes tras el asesinato de Trayvon Martin en 2012. Martin, un adolescente negro, caminaba a su casa desde una tienda de conveniencia y hablaba por teléfono. George Simmerman, un coordinador de vigilancia vecinal, vio a Martin y, sin una buena razón, lo siguió. Luego, después de enfrentarse a Martin, Simmerman le disparó en el pecho y lo mató. Cuando la policía llegó al lugar, Simmerman afirmó que Martin era el agresor. Se produjeron protestas en todo el país y, tras 45 días de crecientes tensiones, Simmerman fue finalmente arrestado, sólo para ser declarado inocente del asesinato de Trayvon Martin. Naturalmente, muchos estaban muy molestos por la decisión, y Obama trató de calmar a la gente recordando a los ciudadanos que vivían en una nación de leyes. Pero, ¿qué van a hacer los negros cuando los sistemas legales y judiciales están claramente en su contra? Era evidente que los líderes políticos negros no estaban logrando ningún cambio. Pero, ¿esta inacción dio lugar a un nuevo movimiento? En 2013, la organizadora comunitaria Alicia Garzar, respondió a la injusticia que rodeaba a Trayvon Martin con una publicación en Facebook que contenía la etiqueta, Almohadilla Black Lives Matter. Esta etiqueta se convirtió en una fuerza poderosa que ofrecía una protesta unificada contra la violencia y la injusticia policiales. De hecho, dio origen a toda una organización dedicada a luchar contra la discriminación negra. Las protestas y las organizaciones activistas proliferaron tras el tiroteo de Mike Brown en Ferguson. Lamentablemente, las muertes de jóvenes negros a manos de la policía continuaron el 9 de agosto de 2014, cuando mataron a Mike Brown en la pequeña ciudad de Ferguson, Missouri. Darren Wilson, un policía blanco, estaba respondiendo a una denuncia de robo en una tienda cuando se enfrentó a Mike Brown, quien se había llevado un paquete de cigarrillos de una tienda de conveniencia. Wilson luego disparó y mató a Brown, cuyo cuerpo permanecería en el lugar de los hechos durante más de cuatro horas, expuesto al caluroso sol del verano. Una vez más, se desarrolló un escenario demasiado conocido de inhumanidad e injusticia cuando se produjeron protestas y disturbios. La policía incluso destruyó las flores que los dolientes habían dejado en el lugar del crimen. La ira y la violencia solo aumentaron cuando la policía usó gas lacrimógeno y balas de goma para someter a los manifestantes. Pero Esta vez, la reacción contra la injusticia y la violencia policial descontrolada siguió creciendo y extendiéndose por todo el país. Cuando un gran jurado no pudo acusar a Darren Wilson por el asesinato de Mike Brown, estallaron protestas en todo el país contra la violencia policial en las principales ciudades, incluidas Nueva York y Washington, D.C. Decenas de miles de personas marcharon al unísono para denunciar la epidemia nacional de brutalidad policial contra la población negra. Para diciembre de 2014, el lema Black Lives Matter se podía ver y escuchar en todo el país. En ese momento, miles de campus universitarios también se convirtieron en escenarios de protestas y campañas de sensibilización. Todo esto inspiró a otras organizaciones activistas a formar y fortalecer el nuevo movimiento de liberación negra. Entre los más conocidos se encuentran Dream Defenders, VIP 100, Hands Up United, Ferguson Action, Millenials United y, por supuesto, Black Lives Matter. Muchas están dirigidas por una generación joven de activistas negros comprometidos con la política, lo que las diferencia de las organizaciones tradicionales posteriores a la era de los derechos civiles. Y si bien todas son incorporaciones bienvenidas al emergente movimiento de liberación negra, muchas piden diferentes acciones políticas para que puedan beneficiarse de trabajar juntos y organizarse mejor. Debemos reconocer la relación entre el racismo y el capitalismo y unir a las clases trabajadoras. Si echamos la vista atrás a las protestas durante el movimiento de derechos civiles de la década de 1960, podemos ver que la lucha por la igualdad de derechos también es una lucha contra las fuerzas del capitalismo que han mantenido a raya a los negros. En la década de 1960, se comprendió claramente cómo el capitalismo producía dificultades para la población negra, y cómo el socialismo ofrecía una alternativa prometedora para mejorar las relaciones sociales y raciales. No es difícil verlo entrelazados que siempre han estado el racismo y el capitalismo. En esencia, el capitalismo funciona al permitir la explotación de muchos por parte de los pocos más ricos. Para que este desequilibrio funcione, debe existir un sistema político que pueda ofrecer una justificación ideológica de por qué está bien mantener a ciertas personas deprimidas, que es la forma en que acabamos con ideales. Racistas Karl Marx entendió el mecanismo del capitalismo mejor que la mayoría de la gente, y era muy consciente de los vínculos que unen el racismo con el capitalismo. Señaló las formas en que la clase dominante puede utilizar una ideología racista para mantener a los miembros blancos de la clase trabajadora en desacuerdo con los miembros negros. Podemos ver cómo se usaron estos métodos tras la abolición de la esclavitud, cuando la clase obrera blanca y negra siguió enfrentándose en lugar de unirse contra la explotación. Así es exactamente como lo hubieran querido las fuerzas que están detrás del capitalismo. Cuando terminó la esclavitud, la noción de supremacía blanca nació como respuesta directa al miedo de los blancos a la dominación negra, y a la amenaza de que la población negra se convirtiera en la clase dominante. Esta amenaza era una táctica política para unir a los pequeños agricultores con los poderosos líderes de la industria, cuyo único rasgo común era ser Blancos Con temores raciales enconados, los blancos, tanto pobres como ricos, podrían trabajar juntos para mantener a la clase dominante. Este hecho ha mantenido a todos los movimientos de liberación negros vinculados al tema más amplio de los derechos humanos. Por eso necesitamos que los miembros blancos y negros de la clase trabajadora se unan y promulguen un cambio real y positivo que el gobierno no pueda ignorar.